Hola, yo soy Randy Gómez, Cube Processing, grado profesional por el CQI. Tengo cinco años trabajando en Finca Aurora y soy encargado del beneficiado húmedo y seco. Hoy quiero darles un consejo de agricultor, agricultor. El manejo en campo es muy importante porque define las condiciones en las que ingresa el café cereza en el beneficio. Debemos de contar con una materia prima en óptimas condiciones para poder desarrollar las recetas que nosotros hemos definido para cada una de las partidas. En el beneficiado, nosotros podemos acentuar o podemos mejorar la expresión del café, pero no podemos cambiarla por completo, ya que viene definido desde factores propios como la variedad, el tiempo en el que estuvo el café expuesto al sol, las condiciones edáficas del suelo en las que se desarrolló la planta y en el proceso de cosecha, la forma en cómo fue recolectado el café. Nosotros acá recibimos el café en cereza y debemos de recibirla de la mejor forma posible, en su grado óptimo de maduración, para que nosotros podamos desarrollar todos los procesos que hemos definido previamente.